buenos días amigos y secretarios de youtube en el vídeo de hoy me gustaría hablarles de una mentira que anda en la web y algo que nosotros hicimos una publicación desde que salió y en la misma publicación explicamos porque sé que tal vez mucha gente no entiende muy bien cómo funciona lo de cómo funciona facebook pero me llama mucho la atención que un youtuber que yo respetaba mucho y que yo seguía sus vídeos haga un vídeo de esto y el vídeo es de dross sobre las profecías de pablo reyes si usted no sabe de esto le voy a dejar el vídeo aquí debajo él habla de un chico que puso unas supuestas profecías en primer lugar a mí me gustaría que entendieran por qué yo estoy haciendo este tipo de vídeos porque dross y muchos otros canales siempre suben vídeos de cosas misteriosas y cosas que no se explican y yo no me meto en eso yo respeto a todo el mundo como deciden conseguir suscriptores pero cuando tiene que ver con la tecnología ya es como que lo tomo personal como que me duele mucho porque este canal marciano phone se crea para ayudar a la gente a la comunidad hispana principalmente todos los vídeos son en español a que aprendan un poquito más de la tecnología que la conozcan entonces como que tú estás construyendo algo y alguien venga y lo destroce porque el vídeo muestra una publicación de facebook que supuestamente predice actos en el futuro bueno que ya sucedieron verdad ahora es que sale a la luz curiosamente sobre vamos a ser más específicos de clary clinton va a ganar las elecciones de que mataron un gorila de la de la muerte de prince de la muerte de mohamma ali de la muerte de donald trump que ese no ha sucedido pero bueno tienen que poner una falsa para que crean verdad entonces es falso le voy a explicar cómo pero me sorprende que dross haga este tipo de vídeos no investigue y en el mismo vídeo él sepa mucho de photoshop porque él dice no está hecho por photoshop y no sabe nada de cómo funciona facebook facebook mi gente desde el 2011 tú puedes poner para poner más bonito el timeline tú puedes poner fotos en el pasado por ejemplo tú naciste en el 86 tú puedes poner una foto de cuando naciste y la puedes poner la puedes publicar ahora pero cambiarle la fecha al 86 eso es lo que hace este chico en esta publicación la publicación en junio 12 les voy a mostrar ahora pero la cambia a diciembre 26 de diciembre del 2015 dross como para darle más credibilidad dice vayan al facebook de él y vean la publicación pero no sé si él lo hace sabiendo que es falso o si él no saben verdad cómo funciona facebook pero muy fácil tú te puedes dar cuenta aquí view history verla la ediciones que le han hecho en la historia y aquí nos damos cuenta que él hizo esta publicación realmente en junio 12 a las 9 y 22 hay varias maneras tú puedes ir a una publicación vieja y cambiarle lo que escribiste eso fue lo que él hizo aquí o tú puedes hacer una publicación y cambiarle la fecha tú tienes dos opciones y aquí podemos ver que él fue a una publicación a una publicación vieja y la cambió por esto me entienden él publicó esto white people que sí ok el 26 de diciembre del 2015 y simplemente fue y cambió con todos los hechos recientes una muy bonita idea pero para mí es una broma como que de mal gusto porque está hablando de muertes de que va a morir Donald Trump que es una persona yo sé que muchos tal vez queremos eso pero entiende que va a morir de la muerte de de Mohamali y del acto terrorista que sucedió en Orlando vamos a mostrarle aquí como yo lo puedo hacer yo hice una aquí en 1992 pero es fácil usted solo viene aquí a su facebook hola y yo vengo y hago la publicación verdad y yo después me dirijo aquí a mi facebook le voy a mostrar rapidito y aquí en la publicación yo puedo dar aquí a editar fecha ven aquí yo puedo cambiar la fecha y así de simple yo puedo poner cualquier fecha 2001 20 de junio del 2001 y listo así de sencillo por eso me preocupa tanto que el video tenga tantas visitas yo sé que él tiene ya muchos seguidores pero tiene tantas manitos arriba tantas personas que estuvieron de acuerdo con el video tantas personas que le gustó el video y le gusta la información me preocupa mucho porque me doy cuenta que no no se informa muy bien no saben mucho cómo funciona la tecnología yo les voy a dejar este video hasta aquí un video solamente para informarles no todo lo que vemos en internet es real y más cuando es un canal de entretenimiento no es un canal tanto de información yo voy a seguir comprometido con la información y esos canales que pueden decir o sea pueden hacer videos de brujos y brujas y fantasmas pero cuando tiene que ver con la tecnología ahí ya me molesta a mí me molesta mucho chicos yo lo voy a dejar el video hasta aquí siempre son siempre una manita arriba marciano phone cierra sección